¿Qué es la paz de Dios? El tabernáculo de Moisés, después estaba el tabernáculo de David, luego vino el templo de Salomón. Ese templo de Salomón fue reconstruido por Zorobabel y luego ese templo sufrió una remodelación enorme, muchos años, por Herodes y se convirtió en el segundo templo. Y entonces ahora, o el templo de Herodes, es el templo donde estuvo nuestro Señor Jesús. Este fue destruido en el año 70, el noveno día del noveno mes, en el año 70, por Roma, por un general que se llamaba Tito. Y luego, el pueblo de Israel fue enviado, como ustedes ya saben, al exilio, literalmente a los cuatro extremos de la tierra. La profecía decía que ellos iban a regresar y en efecto regresaron. Ben Gurion, ese primer ministro de Israel, el primero que hubo, a él le tocó el privilegio de declarar la independencia aquella tarde del 14 de mayo de 1948. Acabo de leer recientemente acerca de Ben Gurion. Era un hombre, por cierto, hay una nueva biografía, nueva quiero decir muy reciente. Era un hombre profundamente religioso, él era laico, pero era un hombre profundamente religioso y estudioso de la Torah. Tenía bien claras las profecías de Dios. Imagínense ustedes que a él le tocó el privilegio de declarar la independencia y reestablecer el Estado de Israel. Y él sabía qué estaba haciendo. Esto es una cosa muy, pero muy hermosa, muy importante. Sin embargo, yo no sé si saben esto, se los voy a contar. El día este 14 de mayo de 1948, hay una gran fiesta en todo Israel. Hay celebración, hay cantos, hay danzas, la gente en las calles, pero no Ben Gurion. Ben Gurion no tuvo tiempo de celebrar. Él tenía un gran pesar. Se fue a su casa y reunió a su gente porque él entendía que era inminente que iban a ser atacados y que iban a ir a la guerra. Así que encargó armas, compraron armas, compraron munición, armaron a la gente como pudieron porque ellos sabían que se venía encima la primera de esos conflictos que yo les hablaba el otro día, que tuvieron seis guerras menores y tres guerras mayores. Pero bueno, esto ya está fuera del tema. Nosotros estamos acercándonos al estudio del tercer templo por una razón básica. Dice la palabra, las profecías de la palabra, que el Señor Jesús va a estar en ese templo. Entonces quiere decir que el templo está antes de la segunda venida de Cristo. Por cierto, voy a contestar una pregunta que se me hizo ayer de una manera repetitiva. Voy a hablarles con claridad del tema del rapto. Hay personas que no creen en el rapto. Yo en realidad sí creo en el rapto. Y creo desde que aprendí, desde que mi suegra me habló la primera vez del rapto, o sea, muchísimos años, 40 años para ser exactos. Yo creo en el rapto y tengo un listado, por cierto, de escrituras que saqué para ustedes. Porque ser tan simplista de aportar solo primera de Tesalonicenses 4.17 me parece muy pobre. A mí me parece que todas las cosas son establecidas por boca de dos o tres o más testigos, dice la palabra. Ahora, entonces necesitamos el testimonio de la Biblia para en realidad establecer la certeza de ese momento harpazo que se llama el rapto. Entonces, yo sí creo en el rapto. Ahora, el rapto tiene una segunda complicación. Y es que hay personas que ponen el rapto antes de la tribulación. La gran tribulación o la tribulación son los siete años. Comienzan con la manifestación del anticristo, hace un pacto de paz con Israel, por eso es el gran personaje que logra lo que nadie ha logrado, la paz. Israel firma un pacto con él. Y luego, a la mitad de la última semana, es decir, a la mitad de los siete años, a los tres años y medio, rompe el pacto y comienza la hostilidad, la agresividad, que va a terminar con la guerra de Armagedón. Bueno, entonces, esos siete años, esa última semana de Daniel, está dividida de esa forma y hay personas que ponen el rapto antes de la tribulación. Hay otras personas que ponen el rapto a la mitad de la tribulación. Y hay personas que ponen el rapto al final o más bien eliminan el rapto. Ya es la segunda en la venida del Señor. Bueno, yo, para ir aclarando un poquito, yo soy un ferviente creyente en el pacto y quiero mostrarle a usted las razones para creer que va antes, como las razones para creer que va a la mitad. Entonces, hay personas que me han puesto y usted, entonces, ¿cree que es a la mitad de la tribulación o cree que es antes de la tribulación? Bueno, yo voy a ir exponiéndoselo poco a poco. Creo que es, vuelvo a usar mi palabra, simplista, el dar respuestas así sin otorgar la evidencia bíblica. Pero para que lleguemos ahí, todavía nos falta mucho. Nos falta, en mi plan, en mi plan que estoy haciendo, cuando termine el tema del tercer templo, yo quiero entrar a hacerle un esquema general del libro de Apocalipsis. Después, las cuatro partes de Apocalipsis, revisarlas, antes de entrar a describir las profecías en particular. Luego, tenemos que hacer lo mismo con el libro de Daniel. Daniel tiene dos partes muy claras, entonces tenemos que estudiar las dos partes y darnos cuenta de lo que el profeta Daniel tiene de inmensa coincidencia con el libro de Apocalipsis. Entonces, jamás debemos de perder de vista el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tengamos el panorama completo, que seguramente me va a llevar varios programas o varias semanas, entonces ya podemos entrar a detalles y a tratar de decir el anticristo esto y esto, la gran Babilonia esto y esto. Por ejemplo, podemos tratar las dos grandes versiones de que Babilonia tiene que ver con Roma y que por ende tiene que ver con la Iglesia Católica y que por ende tiene que ver con Europa y entonces, ¿se acuerda? Hace muchos años se hablaba de que entonces los diez dedos que he mezclado el barro con el hierro eran diez países que se iban a unir en Europa. Vino la Comunidad Europea y entonces la Comunidad Económica Europea, entonces ya, ya son siete, ahora son nueve, ya, está todo listo. Sí, pero después fueron quince y después veinte, la Unión Europea. Entonces, hay personas que no creen que las piernas y luego los pies tengan que ver con el resurgimiento de Europa. Está bien, hay buenos argumentos a su favor y hay buenos argumentos en contra. Hay otras personas que creen que la gran Babilonia en realidad no es Roma, porque no es exportador sino importador, recuerdan, mientras que Italia es exportador. También dice que es una ciudad y también dice que se mira desde el mar, es muy interesante. También dice que es extremadamente rica. Bueno, entonces, hay quienes piensan que en realidad es el Islam y dan unas razones muy poderosas. Por ejemplo, esta, mil doscientos millones de musulmanes oran seis veces al día mirando hacia la Meca, todos los días. ¿Puede haber más idolatría que eso? Pues no se me ocurre dónde, no se me ocurre cómo. En fin, entonces, hay personas que creen que la gran Babilonia tiene que venir del mundo islámico o del mundo musulmán y que esa ciudad, porque acuérdense que es una ciudad, es un sistema, es una mujer, ya veremos eso con detalle. Pero, en fin, lo que estoy tratando de decirle nada más, y no quiero confundirlo, es que para cada cosa a la que nos vamos a acercar hay diferentes versiones. Hay quien entiende una cosa, hay quien entiende otra, a veces no son dos posiciones, sino que más de dos. Yo, mi trabajo es írselo mostrando y poco a poco usted y yo vamos a ir arribando a conclusiones. Bueno, regresemos al templo porque eso es lo que me tiene muy emocionado. Yo ayer le di a usted algunos elementos. Por ejemplo, le conté, y esto me parece maravilloso a mí, le comenté que tantos los rabinos judíos en su tradición, como, usted sabe que un rabino se llama en el mundo judío, pastor se llama en el mundo cristiano, imán se llama en el mundo musulmán, son los que sirven a sus dioses, ¿no? Entonces, o a su dios. Entonces, los rabinos judíos que estudian la Torah, que dedican su vida entera para estudiar la Torah, tienen una tradición, además de la Torah, estudian la Tanaj, ¿verdad?, que es el compendio de libros del Antiguo Testamento, tienen el Talmud, tienen una serie, profundísimas enseñanzas. Bueno, y ellos tienen una tradición y en su idea, ellos hablan de la piedra fundamental. Si quieren le decimos piedra fundamental, también podríamos decir piedra fundacional, da lo mismo. Ellos hablan de un lugar que es el lugar original y están persuadidos de que ahí donde está el monte, el domo, perdón, el domo sobre la roca es esa la roca. Ellos están persuadidos de que ahí es el monte Moriá, del que vamos a hablar hoy de nuevo, de que ahí es donde Abraham fue requerido por Dios para sacrificar a Isaac y de que ahí es el lugar santísimo del Templo de Salomón y del Templo de Herodes. Y por ende, ahí tiene que ser el tercer templo. El problema, ya se lo dije ayer, es que el mundo musulmán, acuérdense que tuvimos el Imperio Otomano, entonces los musulmanes dominaron esta área por 13 siglos y ellos construyeron ahí el domo sobre la roca. Ellos también tienen sus ideas. Ellos piensan que esa piedra es la piedra de Abraham, sí, pero lleven más profundo. Ellos creen que esa piedra fundacional, fíjese la coincidencia, lo creen los judíos y lo creen los musulmanes, que ahí fue el lugar donde originó la vida. Es decir, ambos grupos piensan que ese puede ser el lugar donde Dios creó a Adán y a Eva. Tiene sentido, tiene mucho sentido, por supuesto, tiene detractores. Así es todo, pero tiene mucho sentido. Vamos a ir avanzando nosotros en nuestro estudio y vamos a hablar un poquito de la Tierra. El Monte Moriá, este monte particular, surge del capítulo 22 del Libro de Génesis y yo quiero írselo leyendo, fíjese pues. En la tradición judía, ellos creen que esta piedra es la piedra que guarda el acto de creación del ser humano, el acto de creación de Dios. Y entonces, hablan de esa roca particular que está ahí, debajo del domo sobre la roca, en el monte del templo. Claro, si usted pratica o lee o consulta fuentes musulmanas, siempre le hablan del domo sobre la roca. Pero si usted va con fuentes judías, siempre le hablan del monte del templo. El lugar es el mismo, es una esplanada y tiene el domo sobre la roca, tiene la mezquita de Al-Aqsa y debajo construyeron, adentro, subterráneo, construyeron una mezquita de 10.000 personas. Bueno, entonces, para ellos esto es el tercer lugar sagrado del mundo musulmán. La Meca, Medina y el tercer lugar es el domo sobre la roca. Bueno, para los judíos, este es el sitio donde estuvo el templo de Salomón, este es el lugar donde estuvo el templo de Herodes, este es el lugar más santo que puede haber, ahí estuvo el arca y por ende la presencia de Dios y ellos creen que ahí va a ir el tercer templo y ahí va a venir el Señor y ahí va a entrar el Señor. Entonces, es una explosión como se lo decía ayer porque se podría hablar de una tercera guerra mundial en el caso de una invasión o de una cosa porque este es el lugar más sagrado. Ahora, si pensamos en que el lugar santísimo del templo de Salomón o del templo de Herodes y la versión de ellos de que ahí llegó Mahoma y que Mahoma puso el pie en el suelo y luego subió al séptimo cielo desde ahí, desde esa piedra, entonces son dos versiones. Pero cuando unimos el otro elemento, que ambos coinciden en pensar que ahí quedó el jardín del Edén, bueno, esto ya es palabra mayor. Ahora, nosotros vamos a explorar con usted la historia de ese lugar porque la Biblia tiene que tener una respuesta. Fíjese usted que los detractores, los que dicen que aquí no es el lugar del templo o dicen que aquí no es el jardín del Edén, rapidito le sacan los cuatro ríos. Dicen, no, 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 el Edén queda en medio de cuatro ríos. Sí, pero usted lea la Biblia. No dice eso. No, no, no. Y si usted va al libro de Génesis se va a encontrar que dice que del paraíso, del jardín, salía un río, un río que se partía luego en cuatro. Aparte, también el diluvio, el diluvio del tiempo de Noé debe de haber transformado muchísimo, alterado muchísimo la topografía. Pero todavía hay un río debajo de la ciudad de Jerusalén, exactamente en ese lugar. Está también, estoy pensando en el túnel, ya me voy a recordar del túnel, me parece que se llama de Ezequías, voy a revisarlo. Pero ahí hay un gran nacimiento de agua. Y fíjese usted que también dice el libro de Apocalipsis que va a venir un terremoto tan grande que va a dividir la ciudad en tres y va a brotar un río tan grande que va a llegar de un lado al mar muerto y del otro lado hasta el mar Mediterráneo. Esta es una cosa, pero así fenomenal. Bueno, hay razones a favor de creer que este lugar era el Jardín del Edén. Hay razones también para pensar que no. Los que piensan que ahí no es Jardín del Edén también piensan que ahí no iba el templo. Y tienen un argumento que también es poderoso. Dice, Jesús mismo dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿por qué adoran en el Muro de los Lamentos si el Muro de los Lamentos no puede ser el templo puesto que no quedó piedra sobre piedra? Bueno, los judíos no dicen que este es el templo. Ellos dicen que este es la base del monte del templo. Mire, todos tienen un poco de razón. Vamos a ir despacio para ir haciéndonos nosotros nuestras propias conclusiones. Así que vamos entonces. De acuerdo a la tradición judía, el acto de creación del Dios Todopoderoso para crear al ser humano tuvo lugar en el Jardín del Edén como nosotros lo hemos leído en la Biblia. Pero ellos lo colocan ahí, justo en esa piedra fundamental o en ese sitio o en esa piedra fundacional. Y le llaman Eben Hashtiyah. No, no voy a presumir de estar pronunciando cosas en hebreo. Creo que mejor ni lo voy a hacer. Pero entonces, ¿hay soporte escritural para poder decir de que esta es la fundación? Bueno, veamos el Salmo número 87, versículo 1. Veámoslo juntos. Vamos a ir juntos a buscarlo. Salmo 87, versículo 1. Dice de esta forma. Su cimiento está en el monte santo. Bueno, mire qué fuerte. Su cimiento, la piedra fundamental, la piedra fundacional está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Esto va a ser un viaje precioso, yo se lo garantizo. Entonces, el judaísmo piensa que ahí está el cimiento y dentro de la tradición judía, y aquí me recuerdo del rabino Richman, él dice que en el lugar donde se crea el pecado, ahí se crea la cura para el pecado. Entonces, tendríamos que pensar, por ejemplo, en dónde se creó el pecado original y dónde viene el segundo Adán. Porque si aquí pecó el primer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, a dónde vino y dónde murió. Y ellos piensan que en el jardín del Edén se va a llevar a cabo esa, lo dicen de esta manera un poco curiosa, pero así lo dicen, esta conexión o reconexión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el ser humano. Bueno, nosotros le llamamos de otra forma, pero al final es el mismo concepto. Cristo Jesús viene a proveer la salvación al ser humano. Se crea la iglesia, la novia, la esposa y Cristo reinando por los siglos de los siglos. Dios siendo todo en todos. Bueno, son diferentes maneras de llegar a relativamente las mismas conclusiones. Entonces, la piedra fundacional, la piedra fundamental, de acuerdo a la tradición judía, contenía o estaba debajo del lugar santísimo. Acuérdese usted que se sigue para el templo, se sigue igual que en el tabernáculo, la idea del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santísimo es donde está el arca. El arca o sobre el arca está la presencia manifiesta de Dios. Dios mismo en su casa. Él mismo lo afirma cuando se lleva a cabo la construcción del templo de Salomón. Mi casa, donde yo pongo mi nombre, donde pongo mi presencia, todos esos pasajes los vamos a ir viendo uno a uno con usted. Entonces, existe la esperanza en todas las oraciones judías de que regresará a haber un templo que será restaurado justo en ese lugar tan sagrado. Ellos tienen lo que llaman el cótel, que es el muro occidental o que nosotros solemos llamar el muro de los lamentos. Hoy tiene un gran significado. Ustedes ve, seguro que ha visto en la televisión, usted ha visto cómo, con qué fervor oran y se mecen en frente al muro de los lamentos. Bueno, ¿por qué? Porque ellos piensan que es el lugar más cercano al lugar donde estuvo el templo. O sea, no están diciendo que es parte del templo, están diciendo que es el lugar más cercano donde pueden orar y entonces pueden tener acceso a lo más cerca que hay, a donde fue el templo y a donde ellos piensan que va a volver a verlo. La perspectiva musulmana es similar. Ellos, ya le dije lo del profeta, y ellos creen, y esto lo establecen ellos en el libro del Corán, en la Sura 17. Y ahí ellos piensan, o dice, ¿verdad?, de que vino Mahoma a la mezquita de Al-Aqsa y que puso su pie ahí antes de subir al cielo, donde recibió la revelación antes de regresar. Bueno, hay una cosa curiosa, que si bien eso está en el Corán, el Corán no menciona la ciudad de Jerusalén. Es un tema político y le voy a decir por qué se lo menciono y con esto termino. Se lo menciono porque hoy en día el mundo musulmán, el mundo islámico, reclama los derechos de Jerusalén. Usted mira el problema este de la capital de Jerusalén y por qué por años Israel no pudo tener ahí su capital, luego estableció la capital, pero los países no lo reconocían. Finalmente Estados Unidos y Guatemala pusieron sus embajadas. Pero eso es, parece que ayer, es decir, es tan reciente. Bueno, el problema es que los musulmanes educan a sus hijos diciéndoles que los judíos no tienen ningún derecho histórico. Pero lo cierto es que la palabra de Dios cita cientos de veces el nombre de Jerusalén y el Corán ni una sola vez. El pueblo de Israel no está equivocado cuando dice y afirma que esta tierra se las ofreció Dios. A nosotros nos consta. ¿En qué sentido nos consta? No solo porque leamos la promesa en Génesis, cuando leemos Génesis 11, 17, 21, 22, 18, no, sino que además todas las profecías que Dios ha cumplido. Bueno, voy a terminar aquí mi programa, le veo en el próximo programa y comenzamos justo con este tema de la perspectiva musulmana. Gracias. 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 Gracias.